Contanos un poquito qué vamos a ver aquí en este video. Bueno, y es la combinación de una webserie que lanzamos hace mes y medio con capítulos que afrontaban una problemática que desde Podemos Aragón llevábamos tiempo analizando. Y es que las tres derechas habían activado un dispositivo muy tradicional, que es el dispositivo del miedo, que consiste en hacer creer a la gente que la situación está todavía peor de lo que parece y despertar esa situación de miedo que nos hace movernos hacia un espacio de confort, hacia el espacio que ellos identifican que es un espacio de confort. Nosotros identificamos que se estaba produciendo esto con esos ataques hacia las mujeres, hacia la indignación, hacia la homosexualidad, hacia el clima. Y lo que hemos hecho es intentar mostrar cómo frente a esos malditos miedos, a todos esos dispositivos de activo a la derecha, hay una respuesta en las calles. Y llevamos mucho tiempo viendo cómo hay esa bendita gente, esos soplos de esperanza que demuestran que hay alternativas. Y lo vimos con el 8M, con las mujeres, lo hemos visto con las movilizaciones LGTBI que llenan las calles, siendo que las tres derechas no llenan color. O lo hemos visto con el 15M climático y con todos esos jóvenes saliendo a la calle. Y hoy lo que es, es intentar, vamos a proyectar todos los capítulos y mostrar a esa bendita gente, poner en valor que hay una forma de coser esas heridas que salieron después de la crisis y no es haciendo competir al último contra el penúltimo, que es lo que impone la derecha o buscando ese chivo expiatorio al que se hace la culpa, sino que hay una forma de curar esas heridas, que es con más solidaridad, con más fraternidad, con más ayuda mutua y la gente nos lo está demostrando en las calles. Así que hoy esto es un homenaje a esa bendita gente que nos demuestra que hay alternativas. La gente ha demostrado que no tiene miedo. Efectivamente, creo que la gente corriente no tenemos el derecho a tener miedo, porque no tenemos el privilegio como para podernos quedar parados o atrincherados. Así que no tenemos miedo y más que nunca lo que tenemos es muchos ejemplos de gente valiente y con coraje que hoy lo que queremos es ponerlos en valor. Muy bien.